Una de las mujeres más lindas de la Argentina que es Flavia Palmiero Bella, hermosa, con una malla entera en la parte de adelante, pero bikini por detrás Animal Prince, mi secreto es que siempre disfruté mucho de la vida Pará, para acá ¿Los zapatos hacen juego? Sí, sí, son de Animal Prince Paremos acá No, tu secreto no es que siempre disfrutaste mucho de la vida Tu secreto es que tenés mucho tiempo, que has elegido muchachos, señores viejos, señores grandes o lo que fuera Con mucho vento, que te han dejado casas divinas y tiempo para ir a hacerte cosas en las piernas Estar arreglada Tienes un cuerpo precioso que has sabido, digamos, cuidar Pero no es que tu secreto es que disfrutaste mucho de la vida Mantener, pero tampoco ese cuerpo Tampoco ese cuerpo, ese cuerpo no se mantiene solamente Nada, chicos, fui al gimnasio Acá hay aparatos con oxígeno Acá hay aparatología Hay de todo Y mucho Photoshop Y mucho tiempo Y mucho tiempo para estar días y días y meses y años tirada en una camilla Mientras te meten electrodos Pensá que ella empezó trabajando desde muy chiquita Muy chiquita Y después se relló muy chiquita ¿Cómo pudiste criar a dos hijos con tanta actividad profesional? No, no, ella Amaba lo que hacía Amaba lo que hacía Ella fue vita Y nada me podía detener porque estaba cumpliendo el sueño de mi vida Me dedicaba a trabajar, pero también estuve mucho tiempo con mis hijos Podía ponerme y sacarme el maquillaje sin problemas Yo siempre dije que soy una mujer normal con un trabajo extraordinario Nunca despegué mis pies del piso Aunque haya tocado el cielo con las manos No me la creí No andaba a un plato volador Nunca tuve un séquito de personas siguiéndome por todos lados Tiene una hija de 29 y un nene de 23 Qué suerte que fue Ah, de antes de... Ah, de antes de que se saque el marido Antes de la quiñela Antes de que le hicieran la denegrete Pero está bueno porque ella después de tener dinero También volvió a la gente joven más o menos Sí, cuando ya estaba hecho el ahorro ¿Cómo cuidás tu cuerpo? A ver Bueno, te voy a contar Aunque la genética me favorece Bastante No... Solo dejé las harinas ¿Eh? Almuerzo sano, tomando jugos verdes y frutales A la noche cena un buen plato de proteínas con verduras Tampoco soy una obsesiva, ¿eh? Dejé la flancha a ver Tengo permitido Una birra Un postre rico y una copita de vino Entreno tres veces por semana, 40 minutos por sesión con un personal trainer Me trato con radiofrecuencia a la cara Y electroestimulación en el cuerpo El tratamiento se llama Moditer Premium Lo que estés... No, lo hago gratis Por eso lo sé hacer Es gratis Pero te lo digo Lo hago en BQ, ¿eh? El centro de estética es buenísimo Todo Oye, sí, todo Claro Porque tiene tiempo Claro ¿Cómo te sentiste entrevistando a políticos? Muy cómoda ¿Vos no he visto? Me gustaría volver a eso Cuando estaba en el programa estudiaba sus vidas Me quedé con ganas de estar frente a Cristina y a Mauricio Pero Mauricio era tu... 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 Tu hijo ¿Cómo era? Tu hijo No, el hijastro El hijastro Podría llegar a entrevistar a los que sean más o menos del ambiente ¿Te gustaría hacer política? Me encantaría Pero soy muy apasionada Muy incomprometida No podría dormir tranquila Y lo pagaría con mi salud En una época dura para dedicarse a la función pública Claro Pero tenías una pregunta un poquito más Me voy a entrar un poquito más en la vida Decime lo que quieras Porque lo valoro que soy ¿Ya conviven con Luis Escalela Productor de cine, el viejo? ¿Qué? No, no, no No es tan viejo No es tan viejo Tiene 66 Estamos juntos desde el 2012 Pero cada uno tiene su casa Está bien Yo vivo con mi hijo Yanni Lo bueno de la relación que Luis Tiene 66 Es que nos elegimos cuando tenemos ganas Porque no se le para la pija Para mí Pero para mí es un pibe Por lo que yo viví Para mí es un pibe Y para mí después del viejo Macri Que me dejó paradísima La verdad Yo vivo con mi hijo Es que nos elegimos cuando tenemos ganas Lo mejor que somos súper compañeros Claro Eso es bueno Cuando se ven Nos peleamos por como cualquier pareja Pero nos gusta compartir viajes Dólares La vida diaria La vida diaria La relación normal Normal Los vestidos ¿Cómo te llevas con tu sex? ¿Cómo te llevas con tu sex? Claro, esa charla Lo respeto mucho ¿Están vivos? Lo respeto Tengo un ex marido El papá de los chicos Aprendimos a llevarnos bien Después de muchos años Lo hicimos por ellos Claro Pero con los otros ¿Qué? No tengo relación Nada en común Bueno, la casa que tenés en Barrio Parque Es de uno de ellos No, y la cantidad de años también Un sueldo ¿Fantaseás con su abuela? No, no Por ahora no Porque mis hijos no están de novios Pero Luis tiene nietos Y cuando estoy con ellos Me divierto mucho Es algo así con el culo Ellos no se divierten tanto Bueno, es un productor de cine Luis Escalela Que tiene 14 años más que ella Pero en cuestiones de amor A Flavia no le importa la edad Ya lo sabemos Están juntos desde hace 6 años Aunque no conviven Si comparten gran parte del tiempo Divina Flavia Palmiero Pero, como ya decimos Para estar divina El secreto no es disfrutar siempre de la vida El secreto es tener tiempo y plata Claro Con tiempo y con plata Quedar bien colocada Claro Y de quedar bien colocada sin a premios Sin decir ¿Cómo pago el ABL? Claro, tal ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Esa preocupación no va a estar Son 20 arrugas menos por mes Cuando no tenés esas preocupaciones No se te arruga nada Nada La cachucha queda lisa Es un bebé ¿Qué para Carlos Paz La cachucha queda lisa? La cachucha queda lisa Hermoso, hermoso Chicos, ya está Teresa Donato ¿Yo? Y teníamos algo más también Mensajitos de los oyentes Rapidito Adelante con los mensajes de los oyentes Vamos, que llegaron al 15-53-79-89-90 Yo también estoy casada Estoy cansada de los favores Soy profe de historia Y me mandan El domingo A las 8 de la noche Che, ¿me pasan los presidentes argentinos desde 1801 de 23? ¿Hasta hoy? ¿Googlea? No Tal cual, dice ¿Por qué? Esa pregunta te la podés googlear vos No rompa La verdad que la gente, a mí me molesta muchísimo. La gente, en general. La gente es de siempre, ¿no? Siempre. Che, Negros Cucas, acá les escribo de San Marcos Sierra, norte de Córdoba, un pueblito chiquito, y que lo más lindo es salir y oler leña quemada. Nosotros tenemos hogar y cuesta juntar leña con un bebé de siete meses, pero ras porque cocinas ahí mismo y tiene su magia el fueguito, los amo a toses. Es que es lo más, es lo más, un fueguito, unas mismas cosas. A ver, sería bueno que investiguen ahora que saltaron los aportantes truchos de Cambiemos, las pequeñas radios del interior que figuraban recibiendo pauta macrista para las elecciones y que jamás recibieron un peso ni cero publicidad partidaria. Abrazo, dice Juan de Florida. Hola, Negra, soy fotógrafa y me pasa lo mismo que a vos. Amigas que me invitan al cumpleaños de los nenes y me dicen... Dale, sácame una foto. Trae la cámara y sacase dos, tres fotitos. No, mi amor, no me invites. Una vez una amiga me invitó al casamiento y me dijo, si podés, lleva la cámara y me sacás dos o tres fotitos en la iglesia y algunas en la mesa. No fui al casamiento. No, tal cual. Negra, cada vez te amo más. Pensé que era el único que odiaba el norte sin conocerlo. No, no, odio el norte, chico. Lo detesto como vos. Me da asco como vos. Odio el norte, chico. No quiero ir, me gusta el sur. Gracias por todas las alegrías. Los quiero, Aldo y tus amigos. Odio el norte. ¿Qué pasó con Débora D'Amato? Le quedó otra cara desde que se embarazó. Uy, mira. Pero es otra cara de verdad. Una de una recogida. Le quedó como... No, divina, 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 pero una cara muy diferente. Sí, la matamina te cambia. Pero de grande te cambia mal. Buen día, te quería pedir un favor. No me haces para la contestadora del teléfono. Soy Pato, el fumigador de Lugano. Eso, mamá. No te puedo atender en este momento. Gracias, la radio está re buena. Pero para él está bien. No me la chupáis, tíos. Vamos, chupármela de a todos. Púrganme, lo gente. Hola, Torto. Vivimos en Chile y en septiembre estaremos en Buenos Aires. Queríamos ir a ver la obra. No, en septiembre ya no va a estar. ¿Dónde podemos comprar entrada? Muchas gracias, Gaby y Carlos. Cuídate la garganta y andá a la mina que te mandé, pelotudo. Porque estoy... Veinte veces me decís lo mismo. Con respecto a la entrada de nazis en la época de Perón. Mayormente eran científicos. Muchos de ellos terminaron en USA. No era la política dejar entrar fachos. Era más bien captar conocimiento, dice Fernando. Según lo que decía el libro era que querían ingenieros para hacer puentes. Era como un momento muy de la argentina potencia. Entonces lo que querían era gente con mucha cabeza. Pero mucha cabeza que venían de matar judíos. Déjame de joder. Anoche lo vi a Torto en Bloom. Es un capo. La obra vale por él. Su personaje es adorable. Son todos, está muy bien. Y acá tengo una frase y con esto termino. Porque tengo más, pero lo tengo que ver. Está negra la frase para que no te pida más laburo de favores. No me pidas para dar lo único que tengo para vender. Muy bueno. No me pidas para dar lo único que tengo para vender. Vale para quien pide culo gratis también. Abrazo genios a Alejandro desde Salvador Bahía. Un besito grande. Bueno, ¿qué más? No, Teresa. ¿Tenés algo más? Teresa, ¿tenés todo lo tuyo preparado? Obvio. Teresa, que te te te... Teresa, que te te... Teresa, que te te... Teresa, que 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 te... Mi sobrino, el comprador de agua tónica al aire. Chicos, qué hijo de puta. Me dice Teresa. Yo pongo... Yo se terminó. Voy a comprar más sin tónic. Porque la vida sin alcohol. Se me está haciendo muy difícil la vida. En dos reuniones. En arriba. No, se me hace una vida eterna. Tengo muchos fines de semana. En dos reuniones se te va... No, no, me traje. En el sur me compré. Ah. Y me lo traje dentro de una bota. Y me lo terminé con esta conchuga y con la chechu. Pero tanto, chupa. Sí, chupamos un montón el día. Y mira los videos. Te darías cuenta. No, 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 los videos que hicimos. Sí, son geniales. Hicimos tres videos bailando, chicos. Son geniales. Cantando canciones de Luis Miguel con una... Con la cuchara con la que yo revolvía dentro de la jarra. Me saqué del micrófono. El micrófono. Siempre, cualquier cosa es un micrófono. Éramos las trillizas de oro. Y le digo, anda a comprarme Agua Tónica Light. Porque ella dice que hay Agua Tónica Light. Para mí no hay. No hay. No hay. Existe, existe acá. Yo no puedo seguir. Bueno, él vuelve. Le digo, dejámelas ahí. Así yo cuando salgo, vuelve. Llego a la casa de ella y me dice, no es light. No. Respuesta de mi sobrino. ¿Por qué esa tengo yo? Ay, el Agua Tónica es tan amarga que pensé que eran todas light. Oh. Gracias. Un culo así te quedaste. Chicos, volvamos a la tele. Vamos. Carrió fue el programa de la ANATA, donde si no. Sí. TN podía ser también. A justificar su tema con las propinas. Ella no toma shintonic. Viste, ella nos caía simpática por eso. Nos gustaba nada más que por el shintonic. No toma shintonic porque no toma alcohol. Buah. Buah. En fin. Sería bien una buena copa. No me cae bien la gente que no toma alcohol. No, para nada. Me cae muy mal la gente arcemia. No, no lo soporto. Ella quiere explicar el por qué hay que dar propina y no pagar un trabajo. Porque digo, yo al jardinero cuando va a tu casa, ¿vos no le pagás? Sí, claro. O le das una propina. Toma, llévate estos 20 pequeños. Llevate, tomás, claro. Tuviste 6 horas cortando el pasto. Ella quiere justificar, pero lo estropea cada vez más. Sin embargo, hay un gran sector de la clase media que le está haciendo caso y le agradece los comentarios. Los que vivimos toda la vida en provincia sabemos que hay mucha gente que viene y corta el pasto, el otro que trae la leña, el otro que te... la maniamerita. El propio se sienten. Seamos solidarias las clases medias. Porque nosotros empezamos a ajustar gastos y en realidad empezamos a ajustar gastos por lo que le damos a los demás. La verdad que yo no tomo shintonic, así que ese señor está mintiendo. Muy bueno el debate porque llegué gente en la... Gente me decía, Lilita, paga más propina. Otro me decía, Lilita, ¿sabés que no le corté al jardinero porque te escucha a vos? El otro me decía, ¿sabés que no le corté a la manicura porque te escucha a vos? ¿Sabés cómo te queremos? A quien yo quería dirigir el mensaje de vos entonces. Ah, la guardiña de luz. Yo no tengo un mango, Lilita, voy a pedir un crédito para llamar a jardinero. ¿Qué más puedo llamar? ¿Piletero sin pileta? ¿Qué me puedo hacer los pies, Lilita? Decime que yo lo hago, Lilita. Y le retiro 10 pesos, no le pago. Le doy propina. Le doy propina. Hablando de Black & Talk, nuestro programa, hay gente más obsesiva que nosotros. No creo. ¿Sabés que sí? Mirá cómo está el blanco. Sí, está hecho un nene, un bebé. Bañá no lo charlamos, disculpa. ¿Sabés que hay gente que está peor? No, no puede haber gente que está peor. ¿Vos te bañás sola, por ejemplo? Facundo Pastor no puede. ¿Por qué? Si no tiene a alguna persona sentada en el bidé, no puede. ¿El chico se tiene que bañar cuando alguien ve en el bidé? No, Facundo Pastor, sale pesado, pobre la mujer. Norma, si estás en el bidé, me quiero bañar. No se puede bañar, si no. Escuchalo. Me cuesta bañarme solo. Prefiero bañarme acompañado. Es mujer, hablando con mi mujer. No es grave. No, no, charlamos. ¿Viste que hoy está? Ella se baña también. No, 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 fuera. Se sienta el inodoro. Si no hay alguien, que en este caso es mi mujer, mucho radio y evalúo tener tele en el baño. En el psicoanalismo hace 15 años. Yo creo que un trastorno obsesivo o compulsivo es grave cuando no te permite desarrollarse. Me pasó cosas así muy rutinarias que yo soy abogado. Las 38 materias de abogacía las estudié con el mismo modelo de cuaderno y la misma modelo de lapicera. Hablalo con Tero. No, tengo que... Te están robando la plata. Claro. Me parece que tenés un problema. Sí, tengo un problemita, pero bueno. Sí, pará que tengo ya hace cuál es. Sierra de los Padres o Limits se llama. ¿De qué? Limits. La que tengo que comprar. Pero tengo que ir al Carrefour. ¿Cierra de los Padres? Agua tónica. Agua tónica. Agua tónica. Agua tónica. Agua tónica. Primero me trajo pomelo y después me trajo la normal. Acá a rato lo llevábamos al señor. Y después le hicimos chupar la chula. Volvé, volvé. Narda Lépez. Fue al programa de Mirta y no vieras cómo la enfrentó. A Mirta, esto lamentablemente no lo podemos ver. Lo enfrentan todos. ¿Por qué era la cara de Mirta, viste, cuando te está rompiendo las pelotas? No la amanez, no la amanez. ¿Por qué no se jubila? Narda, ¿por qué no te vas a comer a tu casa? Perdón, chicos, me enfermé. Salud, salud. Como diría Mirta, no se contradice la conductora. Sin embargo, Narda, hablando sobre el tema de la ley del aborto, en todo su derecho y diciendo cosas que estaban muy bien, intentaba convencer a Mirta, pero le agarró como una cosa muy combativa. Como vos, que te agarró euforia. Exacto. Le agarró euforia. La tenía Mirta acá y a Sol Pérez allá. Era muy pobre. ¿Por qué también hace eso? ¿Quieren matarla en cámara? Sol Pérez fue un derrotation. Sábado a la noche con Andy. Domingo al mediodía con nada más. No le alcanza el estricto a lo vestido. Claro, yo no sabe qué decir. Existe. No va a existir a partir de que se legalice. El interior está muy en contra. No, no, yo voy todo el tiempo en el interior. Formosa. Las manifestaciones han sido multitudinarias. También las fueron las otras, se ve la mitad. Mientras yo voy, hay una cosa, hay una cosa, hay una cosa, no hablen. Yo tengo una cosa que no hablen. No hablen, no hablen, 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 no hablen, no hablen. ¿Cómo le dijo eso? ¿Cómo le dijo eso? No lo vas a practicar y no lo vas a hacer. No hablen. Eso es lo que digo. Desde el momento de la concertación hay un ser humano. Pero no somos filósofos y no somos creadores. Digo, queda clandestino. ¿Sigue habiendo negocios millonarios a costa de que se mueran mujeres? Nadie me va a complicar. Creemos. Respetar mi manera de... No voy a respetarla. Está buenísimo que cada uno pueda expresar. No, señora. Es el diálogo. Sí, claro. Pero déjenme hablar. Es la mía. Es una cuestión generacional también. Es completamente. No, no creo que sea nacional, pero... Sí, sí, sí. No le dejaba pasar una... Es que era nacional. No, no, no. No, ahora le vas a escuchar a Sol. Porque Sol, lo que pasa mucho con este tema es que, me incluyo, porque debo caer en lo mismo, todos generalizamos cosas, ¿viste? En los hospitales no hay gas. ¿Viste esas frases pelotudas? En los hospitales no hay gas. ¿Fuiste alguna vez? ¿Te atendiste alguna vez? Primero, estás hablando de la salud pública y hablas clínicas. No, las clínicas no. No, no. La salud pública tiene hospitales, mamu. Entonces, si vas a hablar, ubicate. Y además, generalizan. A los chicos no les gusta, a los padres no quieren... No, no sabés. Hablá con... Con propiedad. ...la narra, se calentó. Hay muchos fetos que no... Pero bueno, igual, yo no estoy en contra de la penalización de la uva. Me cuesta entender que el Estado esté preparado hoy en día para afrontarlo. Tenemos una ley. Mi mamá es maestra jardinera y se le tiene que preguntar a los padres si quieren... Que los hijos reciban educación sexual. La mayoría de los padres dice que no. Que el Estado... No es maestra jardinera. O sea, a mi hija le quieren hablar a los cinco años de... La mayoría de los padres dice que no. Entonces, me choca como un poco la idea de... La mayoría de los padres dice que no. Porque me parece que la gente abre libremente de estadísticas y de números sin saber... Pero yo me informé antes... No lo sabía tan apasionada la ley, ¿eh? Bueno... No lo sabía. A la ley, pero yo no lo sabía. Es que sería lo que... Pero lo principal... El lugar donde no se admitió la discusión en la provincia. Hay cosas de las que sí tienen que hablar y que se guarden sus creencias en el bolsillo. Qué día de circulo, pero no se animó. Qué bien que... Se estaba... 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 La verdad que la pasé incómoda, porque Mirta la miraba complicado. Porque me gusta el disenso, me gusta el disenso, pero me gusta que no me contradigan. No le gusta el disenso. No me gusta que me contradigan. Para más, si usted, doctor, estaba creyente. Y usted, doctor, creyente, dice, no, son las chicas. Y sí, yo veo a la gente que viene después de hacerse los abortos. Eso lo sabe, que quiere que diga. Ah, el doctor... A mí me parece pobre Mirta, pero la quieren atragantar en vivo. Sí. Eso no se hace. No se hace abortar, que ella ya no está en edad, ¿entendés? ¿Puede que la cara a veces habla más que las palabras? Él estaba medio descuajeringando, no le gustaba la cosa, pero se la tuvo que morfar y no la puede decir, vaya a ser. Qué año para Mirta. Qué año. Un año para Mirta. Otro año fuerte. Sí, sí, sí. Pero hasta los 100 va a tirar bien. Vieron que hubo una pelea por las declaraciones de Flor. Mañana tengo unas cosas de ellas que se hablaron por teléfono. Flor con Liz Italiani, porque Flor dice que hay chistes que dice Liz. Si es masculino y que no sé qué, y que fomentan la homofobia, bla, 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 bla. Este tema se trató, ¿dónde? En la mesa de Moria. Donde corresponde. Donde corresponde. ¿Dónde corresponde? ¿Dónde tiene que ser, mi amor? No preguntes. Y estaba Mariana A. Ubican a Mariana A. Sí, ex Mariana Arias que se cambió el apellido. Ex Mariana Arias que tuvo que sacar el apellido. Porque la verdadera Mariana Arias. Ah, no, que es un minón, Mariana A. ¿Qué pedo eso? ¿Qué pedo? Si a mí me apareció. No, mi nombre me usó sola. Aparece una trans. Bueno, podemos ver. No, no, pero no por trans. No quiero que nadie más se llame Elizabeth Bernasi nada más que yo. Elizabeth B. Pero no porque por trans. Yo sí me hablaba de esa Mariana Arias. Y lo mismo le hubiera pasado a Mariana Arias. Aparte es un minón, Mariana A. Bueno, Mariana A. Estaba invitada a participar de la mesa. Y Moria salió con la gran Moria. ¿Qué querés que te diga? Creo que cada uno es como es. Lizzie la felicito porque, de hecho, es como es. Quiere ser lo que es. No le importa si se llama Luisito, si mañana se llama Lizzie. Flor sí abrió el camino trans para las chicas trans dentro del ambiente. ¿No? No estaba aquí. Mi amor, antes que todo estuve yo. El primero. ¡Qué amor! Es la primera mafrodita que sigue sin reconocerme que me llamo Roque Camarandana. Acá hay una, para mí hay una gran envidia, un gran ego de todos. Es la primera. Cada vez que se empodera un poquitito a través de una revista o que va a tener de vuelta notoriedad o que alcanza algo, empieza de vuelta a... Acá estoy yo. Como una especie de revista. De vuelta me vengo a comer, porque todo este tiempo me dejaron como afuera. ¿Quién dijo eso? De flor. Me lo de flor. De flor de flor. Sí, no la quiere, la llama la personita. Igual después parece que, por lo que hablé con Lizzie, en realidad no lo había dicho en un mal tono. No. Estaba escrito. Estaba escrito, no lo dijo en un mal tono. Pero bueno, cada uno, como respetame y medianera. Respetame y medianera es genial. Es genial. La frase de la medianera es extraordinaria. Estuvo muy bien lo que dijo Lizzie. Pero también Flor no lo debe haber dicho con mala leche. No. No. No, se hablaron en el programa. Claro. No, claro. Romano está, viste, que va con el poncho, la zapatilla, la babucha, va recorriendo los programas hablando... ¿Por qué va con poncho y babucha? Va, es campeón. Está en poncho, en poncho. Se le gusta el norte. Obviamente está haciendo también su campaña de prensa por la obra, el que está haciendo en el Chacarerian. Creo, no me acuerdo, el judío o algo, pero no me acuerdo exacto cómo era. Y fue al programa de Majul y obviamente, el abajo del graf decía Romano, actor K. Bueno, a partir de ahí... Oh, Majul, qué... ¿Por qué? Qué necesidad, ¿no? Y entonces el otro le tiró en un momento. Bueno, pero vos no quisiste compartir micrófono con Carolina Papalia. Viste, se empezó un desastre. Un lito de Lima. Doctor, vos sos un periodista, no sos un periodista M. Tampoco, claro. Porque además corres un riesgo. Con periodista M podés ser periodista de mierda. Exactamente. Yo le sugeriría que no nos editen los programas, Gerardo. No me meto en la edición del programa. Digo que yo vengo y hablo por mí mismo. A ver, sugeríte un video que... No deberías hablar sobre el invitado. Deberías dejarme hablar. Ahora, las causas judiciales que todavía tiene abiertas, Cristina. ¿Por qué no tengo que hablar? ¿Por qué vos me lo decís? No, no tenés que hacer nada porque yo te lo digo. Pero yo tengo derecho como ciudadano y televidente, a juzgar la objetividad de tu programa que elige las editoriales. Siempre. Pediste, no estar con Carolina Papaleo. No, no. No pedí no estar con Carolina Papaleo. Mucha empatía. Tiene que ver con la cultura. ¿Por qué no sé cómo mezclar? Porque no tengo ganas. Vos pensás lo opuesto que yo. Y yo pienso lo opuesto que vos. Siempre tendrás las puertas para abrir nuestros programas. Pero esa es democracia. Qué linda. ¿Y lo echó? Y no, y se lo cogió. No, no, no. ¿Terminó así? ¿Cogió? Ay, pero... Bueno, pero... No, no, no. No, pero no tenemos para mañana. Dale, metetela toda. No, que después nos olvidamos y quedamos sin... No, no, metela toda. No la tenés. Mañana, mañana. Mañana lo seguimos. Sí que la tiene. Ahí está. Si mi marido dice que la tiene, mi marido la tiene. Ahora está sensible. Ahora está sensible. Chicos, la persona más aburrida del mundo es la mamá de Matilda. Quiere contar anécdotas que son calientes. Que se disfrazó de mucama en el Hotel Ritz. No, ya no calienta. Ya no calienta. La, 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 la. Ahí era todo... Una verga. Se me ocurrió hacer algo divertido. Dije, bueno, me voy a disfrutar de mucama. Entonces, inventé una pelea. Lo dejé en el cuarto a él. Me fui a la otra parte del cuarto. Dejé todo preparadito. Después, bueno, dice que nos arreglamos. Fuimos a comer. Y yo ya tenía todo preparado. Dejó la habitación con la trisón. Con el baile de abril. Digo, me trajo un segundo. Agarré mi fin de cito. Cerré la puerta. Y claro, después, me diqué. Esa había quedado en el cuarto, cerrado, con la televisión. Y yo estaba fuera. Y había como una sala de estar en el camino, digamos. Y bueno, empiezo a tocar. Y digo, Housekeeping. Housekeeping. Con el plumero. El capitado tenía alguien. Yo así, es que yo no corro favor en el Ritz de París. Que abusivo que me va a dejar la gente. Y te decía, aquí. Bueno, sigo, Housekeeping. Ya estaba. Largo. Vestidos de mucama ya estaba todo. Tranquilado. Ya te llamando. No le abría. No le abría. El tipo no le abría. No le abría en este estado. Y digo, no, no, no. Le estoy haciendo una jodita. Abrime la puerta porque te mato. Te lo quiero por favor. Y apenas abrí la puerta se mató de risa. No me quería matar. Imagínate. Pero bueno, una vez me abría. ¿Y después de reírse funcionó o no? Sí. Ya no me acuerdo que era la pregunta. Claro, ya. Claro. Ocho minutos de nada. La mujer tiene que saber. Todo es una cuestión de timing, chicos. La vida. El momento justo. Es el tal. Habla de todo. La idea la tenía, pero me salió mal. Sí, no. Sabes que Humberto, vamos para tu casa. Hace mucho que tengo ganas de ir a disfrazarme a tu casa. Sí, por eso. Housekeeping, housekeeping. Chao, chiqui. Un placer haber vuelto. Por lo menos por ahora. Gracias a todos. Besos. Los quiero. Nos encontramos el sábado en el campo directamente. Hasta mañana. Nos vemos. Chao. 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 Chao.